Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando que solo tú eras, toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho Que tus días casi... No... Ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando en ti, vida mía, el nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido y en este sueño Ah... Logré tenerte en mis brazos, se fue mi llanto y tu viento No... Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho Que tu seas así... No... Ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Gustavo Lupe, la güera de coleccionar amores Coqueteaba con cualquiera, pues jugaba con los hombres Pero en este ingrato barrio todo, todo se termina Y Lupe pagó muy caro, pues el precio fue su vida Su mamá se lo decía, ten cuidado donde quiera Porque va a llegar el día que te han de quitar ¿Qué cosa? Lo güera Lo güera A un fuereño dio carita como ya era su costumbre Ahora me cumple... Ahora me cumple, güerita, pa' que no juegues con lumbres Contesto con desenfados y he jugado con los hombres A todos les he ganado y usted no es de los mejores Y subiéndole al caballo de las purititas trenzas A mi nadie me ha ganado, vamos pa' que te convenza Con una daga clavada muerta ya Lupe la güera Al otro día fue encontrada junto de la nopalera Roja, roja por la sangre se veía su cabellera Llorando decía su madre ya te quitaron ¿Qué cosa? Lo güera Ya con este terminado ya se fue los pelagüera Muchachos tengan cuidado que el fuereño por ahí queda Esto que voy a contarles a mí no me lo contaron Que por el amor de un hombre dos hermanas se mataron Que como dos bravas hembras ahí tiradas quedaron Rosa Alba dice a su hermana ese hombre me pertenece María Asunción le contesta eso a mí no me parece Primero vamos a ver cuál de las dos lo merece En una baraja nueva como taures jugaron El cariño de aquel hombre en un albur lo acostaron Cuando Rosa Alba perdió ahí fue donde él empezaron Como no supo perder se levantó en purecidad Ahora no más por capricho yo he de ser la preferida Pues este hombre ha de ser mío aunque me cueste la vida María Asunción irritada resuelta le contestó Eso que acabas de hablar eso mismo digo yo No creas que te tengo miedo y a la hora se nos llegó Se agarran apuñaladas como dos piedras sangrientas Ya nadie pudo evitar aquella lucha maldita Como a las tres de la tarde ya las dos estaban muertas En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las tres de la tarde Murió tan maldita Murió tan maldita no perece en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas esas carreras del cerón Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero El don Monico de Luna fue el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Gaby López decía muy maldita en sus razones Yo también muero en la raya no soy cría de corredores Gaby López Y sin romper le digo déjala ya por la paz Pues así nos convendría si a por Dios no digo más Gaby López Gaby López decía nos pegaron a la mala Gaby López Si hubieran habla un derecho a otro gallo descantar Y si veo callo pa'l sur pa'l norte callo Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela, palomita, vuela, paloma querida Dile al padre de los perros que aquí termino su vida Dile al padre de los perros que aquí termino su vida La mal bonita del pueblo Rosaura siempre lo fue Tenía muy largo el cabello, sus labios como un claver Tenía de ingrata la fama, con lumbre siempre jugó Por ser coqueta y liviana muy triste muerte encontró A la orilla de una presa a eso del anochecer Cita de amores tenía con dos rancheros de mí La boruno se llamaba el otro de nombre a ver La boruno se llamaba el otro de nombre a ver Y estaba por tan bonita mujer Por tan bonita mujer En una noche de junio la gente ruidos golló De dos que andaban nadando, después nada se escuchó Al otro día muy temprano, ahogado Abel se encontró Pero el cuerpo de Rosabra nunca a la orilla salió Nabor huyó a la montaña y al pueblo nunca volvió Su cuerpo hallaron colgados de un árbol que se secó Cantando están las mujeres, su ropa van a lavar Los toros bajan al agua, hay patos en el lugar En medio de aquella presa, donde Rosaura se ahogó Entre las flores y el oro, un niño blanco brotó Música En una noche de estrellas de plata En que se aspiran perfumes de amor Se reclinaba en mi brazo la ingrata, jurando quererme con ciega pasión Música Y con sus ojos de virgen llorosa Música Y con su boca temblando al hablar La contemplaba tan linda y hermosa, jurando ella nunca dejarme de amar Sus juramentos y frases tan bellas Música Un raro encanto me hicieron sentir Música Y hasta brillaban de amor las estrellas Mirando envidiosas, mirando envidiosas que yo era feliz Música Y ahora en mi noche se escruele mi tormento Música Y en las estrellas ya no hay resplandos Música Porque la ingrata quebró el juramento Que me hizo una noche llorando de amor Música Música Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Música Llamabase Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra Música No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Música Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno Música El capitán le decía cual es la gente que manda Música Son ochocientos soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda Música El coronel le decía cual es la gente que guía Música El general le decía yo te concedo el indulto Música Pero me vas a decir cual es el motivo y la causa que juzgo Música Valentín como era hombre de nada le dio razón Música Música Yo soy de los neros hombres de los que inventaron la revolución Música Antes de subir al cerro Valentín quiso llorar Música Madre mía de Guadalupe por tu religión me van a matar Música Música Vuela, vuela, palomita, paraste en aquel por ti Música Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín Música 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 Me conociste, amores de a montones Ahora te asustas si no sabes que hacer No se te olvide que soy el mil amores Música Y que me gusta tener otro querer Música Si la suerte me ayuda y tú me olvidas Seguirá de nuevo otro querer Nos agarramos con un nuevo contrato Y lo pasado que se eche a perder Música Yo no acostumbro tomar para olvidarte Porque soy hombre y tengo que aguantarme Siempre es mejor saber lo que uno hace Y no tener que venir a rogarte Música No se te ocurra venir a buscarme Porque yo entonces tendré otro querer Será muy pobre, sincero y amable Que a mi cariño lo pueda comprender Música Yo no acostumbro tomar para olvidarte Porque soy hombre y tengo que aguantarme Siempre es mejor saber lo que uno hace Y no tener que venir a rogarte Música Si la suerte me ayuda y tú me olvidas Seguirá de nuevo otro querer Nos agarramos con un nuevo contrato Y lo pasado que se eche a perder Música 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 Maldita cobarde dejaste mi vida Dejaste mi vida sin una ilusión Música Música Que has ido muy lejos a andar por el mundo Haciendo pedazos mi fiel corazón Música Música Yo siempre fui bueno, muy bueno en la vida Pero fue el destino el que nos separó Música Música Ahora me quejo, me sigo quejando De ver esta suerte que a mi me tocó Música Me siento tan solo, tan solo en la vida Sufriendo esta herida por ese querer Música Ahora recuerdo las horas felices Que pasen la vida con esa mujer Música Ella anda contenta con otros amores Cambiando mi vida por dicha y placer Música Así son las hembras, no tienen conciencia Nos cambian muy pronto por otro querer Música Si tarde o temprano quiere arrepentirse Ya será muy tarde para remediar Música Si algún día regresa y piensa buscarme Tendrá que encontrar ocupado el lugar Música Me siento tan solo, tan solo en la vida Sufriendo esta herida por ese querer Música Ahora recuerdo las horas felices Que pasen la vida con esa mujer Música 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 Traigo un intento, traigo un intento Música Yo tengo que lograrlo, no me importa lo que pase Música Ando a la pura greña detrás de tu amor Ando a la pura greña detrás de tu amor Ando a la pura greña por ver si se me hace Música Soy como el gallo, soy como el gallo Música Siempre me considero con muy grandes espolones Música Música Yo sé que no muy tarde serás para mí Yo sé que no muy tarde serás para mí Para que se retuerzan de ardor los mirones Y si se me hace voy a tener que comprar Las cosas más urgentes que tiene un hogar Un buen petate para recostarnos Una cobija para cobijarnos Música Vuelan muy alto, vuelan muy alto Música Pero ya que me duras en que andes aterrizando Música No sé por qué me late que vas a caer No sé por qué me late que vas a caer Para que los ardidos se queden llorando Música Y si se me hace voy a tener que comprar Las cosas más urgentes que tiene un hogar Un buen petate para recostarnos Una cobija para cobijarnos Música Música Ay corazón vanidoso ¿Por qué serás tan creído? Música Si sabes que en este mundo No hay amor correspondido Si no quieres amargarte Música Pues hasta el desentendido Música Pobre de ti corazón Pobre de ti corazón Ya andas volando muy bajo Música Y si no mires tu altura Te vas a hacer mil pedazos Te gustan las aventuras Música Pero esta vez hazme caso Música Cuando veas que alguien te quiere Que te demuestre con hechos Son bonitos los placeres Hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo Música Música A herirnos con su desprecio Música Haz como hace el chupamirto Que vuela de flor en flor De pasadita con todas Pero a nadie el corazón Pero a nadie el corazón Para no ahogarse tan pronto Música Hay que temerle al amor Música Cuando veas que alguien te quiere Que te demuestre con hechos Son bonitos los placeres Hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo Música A herirnos con su desprecio Música Música En mi voz yo traigo el alma Cancionera de mi tierra Música Y cantando un buen corrido Se los voy a demostrar Música Enmarcado en los violines De un mariachi jalisciense Y amparado por un traje Música Música Y un rebozo nacional Música Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás Música 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 Con canciones yo disipo la amargura y la tristeza Música Con canciones yo revelo la nobleza y el valor Música Y sonriendo yo soporto la crueldad de la pobreza Porque yo soy mexicana Música Música Y soy puro corazón Música Con canciones y tequila Me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás Música 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 Bajo el cielo mexicano he nacido cancionera Y por eso hasta las penas yo las hago una canción Porque el canto de mi pueblo va corriendo por mis venas Reflegando el alma brava Música Música De todita mi nación Música Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida Nunca me hayan abatida Pues jamás Música 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 De lejos tierras he venido caminando Porque te tengo cariño verdadero Música Pero chatita tu sabes que te quiero Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Música Pero chatita entri pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Música Música Yo bien comprendo que a mi nadie me quiere Tengo esperanza de algún día ser amado Música Pero chatita no me hagas desdicheado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Música Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Música Pero chatita en ti pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Música Música Ya me despido de ti prenda querida Ya se despide tu ardiente enamorado Música Pero chatita no me hagas desdicheado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Música Música Vuela, vuela pajarillo Remóntate a aquella sierra Música Anda y dile a aquella joven Que estoy muy triste sin ella Música Música Llévale estas dos rositas Cortadas en la mañana Música Dile, dile pajarillo Que en ellas le mando mi alma Que no se dilate tanto Que yo ya no tengo calma Música Música Cuando ya le des las flores Cuando ya le des las flores Y miras que está llorando Música Dile que esas mismas penas También las estoy pasando Música Cuando vengas de regreso Si quiere mandar recuerdo Música Pídele un retrato de ella Y un rizo de sus cabellos Que quiero mirar sus ojos Que quiero mirarme en ellos Música 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 Ya no te acuerdas de aquellos tiempos Cuando la vida Cuando la vida te sonreía Música Cuando gastabas mucho dinero Y que en tus brazos Yo me dormía Música Fue una tormenta En un vaso de agua Todos tus moños Se te acabaron Música Después de amarte Por tu dinero Todos tus cuates Te abandonaron Música Ya te creía Luna del cielo Porque en la tierra Todos te amaban Nunca pensaste Nunca pensaste Que con el tiempo Por presumida Te abandonaron Música 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 Buenos consejos Te ha dado el tiempo Para que aprendas Como se vive Música Música Pa que comprendas Que en los amores Tener dinero De nada sirve Música Música Después de todo No eres culpable Tu barcolumbre Fue tu pecado Música Música Ya no te acuerdas Que hace dos años Eras la esposa De un diputado Música Música Ya te creía Luna del cielo Porque en la tierra Todos te amaban Música Nunca pensaste Nunca pensaste Que con el tiempo Por presumida Te abandonaras Música Se casó La que yo amaba Pero yo Nada perdí Música Se casó Se casó Por compromiso Pero solo Piensa en mí Música Es un hombre De dinero Música Buena suerte Le tocó Música Mientras anda De bracero Lo demás Lo cuido Música Tiene Tiene Mi novia Un marido Muy bueno Le manda Pesos Que valga Me dio Ya tiene Un año Allá De bracero Y hoy Estoy deseando Que dure otro dolor Música Que bonita es esta vida Con dinero Con dinero Y con amor De cantina Por cantina Sin tener Obligación Ahora traigo muchos pesos Para tomar Pa' tomar Y enamorar Que el marido De mi novia Nos acaba De mandar Tiene Mi novia Un marido Muy bueno Le manda Pesos Que valga Me dio Ya tiene Un año Allá De bracero Y hoy Estoy deseando Que dure Otro dolor Que ando Briago De amor Ando briago Y muy perdido Que si me gusta el licor Pero no porque sea vicio Porque dicen Que me embriago Preguntan Mis compañeros Al novia Porque quiero Y gastando Mi dinero Buena razón Puede ser Pero es que así Se envenena La culpa es La mujer Y como hay malas Soy buena Me enamoré locamente De un encanto De criatura Es como un hierro candente El amor Que hoy Me tortura La quise toda mi vida Como jamás Podría amar Cuando se acabe Y el vino Ya no me podré embriagar Que me embriago Bueno y que A quien le importa Mi pena Me embriago Y me embriagaré Esa será Mi condena Me doy cuenta de lo falso de tu amor Pero todo lo he sufrido Y no lloro porque dices que te vas Sino porque no te has ido Ya me aburriste con tanto desgarriate Hoy te me largas con todo y tu petate Ya me aburriste con tanto desgarriate Hoy te me largas con todo y tu petate Ya me aburriste con tanto desgarriate Hoy te me largas con todo y tu petate Ya me aburriste con tanto desgarriate Hoy te me largas con todo y tu petate Como tú me la regalan de pilón cuando compro el chocolate Pero miro que te dan mucho pavón sin valer un cacahuate Ya me aburriste con tanto desgarriate Hoy te me largas con todo y tu petate Ya me aburriste con tanto desgarriate Hoy te me largas con todo y tu petate No me importa que te lleves tu colchón, las almohadas y el petate No me importa que lo vayas a llevar donde alguno lo maltrate Ya me aburriste con tanto desgarriate Hoy te me largas con todo y tu petate Ya me aburriste con tanto desgarriate Hoy te me largas con todo y tu petate Ya me aburriste con tanto desgarriate Hoy te me largas con todo y tu petate Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón Y por mi mamá y tu petate No me la时间 con todo y tu petate Eran muy buenos amigos, los dos se estaban tomando Y se veían muy tranquilos las sinfonolas tocando Una mujer cantinera que se ofreció acompañarlos Por ser bonita la güera con besos quiso engañarlos A ti te quiero por macho, dijo la güera al teniente Pero tu amigo es muchacho y pueda que sea valiente Al escuchar los amigos que los amaban los dos Se vieron como enemigos y levantaron la voz Los dos sacaron pistola, la balacera se oyó Cayó el teniente y la güera también murió, pan caleó La sinfonola tocando mientras los tres se moría Si hoy a la modesta y a la entre las noches sombría Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola Toda la gente recuerda por una mancornadora Quiero tomar, quiero bailar, quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar del corazón lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son, las copas son, como un panteón Y nada menos que la tumba de las penas que traigan más Quiero enterrar en cada copa la traición de una morena Borracho yo, borracho tú, borracho todos pa' que nadie se me ofenda Aquel día allí, aquel día allá, y hasta el greñudo que despache en esa tienda Que sirvan ron, también mezcal, y un cachito por lo menos de botana Quiero beber, quiero brindar, por la traidora que me amó de mala gana Quiero tomar, quiero bailar, quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar del corazón lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son, como un panteón Y nada menos que la tumba de las penas que traigan más Quiero enterrar en cada copa la traición de una morena Ay pero que chiva más civilizada, la chivita tuerta que tiene Don Toño Por la mañanita muy acicalada, el chivo de Pablo le va en el minuto La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño Ay pero que chiva más desvergonzada, la chivita tuerta que tiene Don Toño Porque le da cita a alguien en Ramada, al chivo de Pablo que casado es La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño Ay pero que chiva más desvergonzada, la chivita tuerta que tiene Don Toño Porque le da cita a alguien en Ramada, al chivo de Pablo que casado es La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño No me importa no que la gente me critique, que yo estoy muy vieja y que no debo casarme No me importa no que la gente me critique, que yo estoy muy vieja y que no debo casarme Si los muchachos vienen a mi entregándome el corazón En esta vida yo he de gozar, yo he de amarlos con gran pasión Sé que andan diciendo que tengo mucha plata Y que los muchachos por eso han de rogarme Sé que andan diciendo que tengo mucha plata Y que los muchachos por eso han de rogarme Y que los muchachos por eso han de rogarme Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón He de buscar quien me veste más, aunque muera de la emoción Si mi dinero he de disfrutar con los que andan de vacilón He de buscar quien me veste más, aunque muera de la emoción Gustavo Lupe la güera de coleccionar amores Coqueteaba con cualquiera pues jugaba con los hombres Pero en este ingrato barrio todo, todo se termina Y Lupe pagó muy caro, pues el precio fue su vida Su mamá se lo decía, ten cuidado donde quiera Porque va a llegar el día que te han de quitar ¿Qué cosa? Lo güera A un cuereño dio carita como ya era su costumbre Ahora me cumple, güerita, pa' que no juegues con lumbres Contesto con desenfado si he jugado con los hombres A todos les he ganado y usted no es de los mejores Y subiéndole al caballo de las purititas trenzas A mí nadie me ha ganado, vamos pa' que te convenza Con una daga clavada muerta ya Lupe la güera Al otro día fue encontrada junto de la nopalera Roja, roja por la sangre se veía su cabellera Llorando decía su madre ya se quitaron ¿Qué cosa? Lo güera Ya con este terminado ya se fue Lupe la güera Muchachos tengan cuidado que el cuereño por ahí queda Te fuiste y me dejaste abandonado Te fuiste de mi cariño sin regresar Y yo tan leal y sincero que fui contigo Hoy vivo con mi tristeza no más por ti Dijiste que mi cariño no era tu tipo Que tú eras gente decente de alta sociedad Por eso me abandonaste pa' darte gusto Con todos los de tu clase poder gozar Me río del mundo De ti y de los tuyos Me río de tu clase De tu alta sociedad Al fin que la vida se nos acaba Entonces veremos Entonces veremos Quien debe pagar Me río del mundo De ti y de los tuyos Me río del mundo Me río del mundo Me río del mundo Me río del mundo De tu alta sociedad Al fin que la vida se nos acaba Entonces veremos Entonces veremos Entonces veremos Quien debe pagar Me voy a quitar la vida Porque solo muerto Porque solo muerto te dejo de amar No pudiste comprenderme Ni yo imaginaba Donde iba a parar Estas lágrimas que lloro Que rieguen tu dicha una eternidad Que mis penas sean tu gloria Mi recuerdo luces en tu oscuridad Alza los brazos al cielo Dale, dale, dale las gracias Que yo ya me voy Voy a seguir con mi llanto Porque con mi llanto Flores de tu amor Me voy a quitar la vida Porque solo muerto Porque solo muerto te dejo de amar No pudiste comprenderme Ni yo imaginaba Ni yo imaginaba Ni yo imaginaba Donde iba a parar Estas lágrimas que lloro Y estas lágrimas que lloro Me voy a quitar la vida Voy a quitar la vida Voy a seguir con mi llanto Porque con mi llanto Flores de tu amor Ando borracho Mi vida se está acabando Tomando el vino Pa' poder ir olvidando A una mujer Que destrozó mi vida Que creí buena Y me resultó perdida Un día en la vida Me dijiste Yo te adoro Y era mentira Porque te gustaba el oro Pues con brillantes Te quisiste ver vestida Y yo muy pobre Y yo muy pobre No pude darte esa vida Mujer infiel Tú de mí Te has burlado Pero algún día De ti Se han de burlar Entonces tú Sentirás Lo que yo siento Con llanto amargo También vas a llorar Que lindos tiempos Cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos Me dormía La luna llena Con su luz No se alumbraba Siendo testigo De lo que tú me jurabas Hoy la luna Y las estrellas Están tristes Pues muy bien sabes De lo que tú a mí Me hiciste Porque soy pobre Mujer Me abandonaste Otro te dé Lo que yo no pude darte Dios te perdone Mujer Por lo que hiciste Dios te perdone Que yo ya te perdoné Que seas feliz Con lo que tú decidiste Que yo lo soy Con mi nuevo querer Ya casi está amaneciendo Y nosotros Y nosotros platicando Arriba de la ladera Hay mil pájaros Cantando Regálame un besito Mi Damian Lo estoy deseando Con solo mirar Tus ojos Vida mía Yo estoy contento Con lo mucho Que te adoro Ni la desvelada Siento Si tú me abandonaras Yo moría De sentimientos Los maizales No hacen ruido Ya los empapó El rocío Te juro Te juro Que en este mundo No hay amor Como es el mío Estando Entre tus brazos Mi Damian Mala Y el frío Ya tengo tu jacalito En el rancho Del cerezo Ya me voy Sin despedirme Porque hoy mismo Regreso Si no se te hace mucho Adelántame otro beso Adelántame otro beso Tuve Que fuiste Que fuiste de mi querer Y sin pensar que muy pronto Tú tratarías de volver Yo te quise Yo te quise con el alma Y con todo el corazón No quisiste No quisiste comprenderme Y jugaste con mi amor Hay amores en la vida Que me hicieron olvidar Tu cariño falso y sucio Que me hizo hasta llorar Ahora sufres por tu gusto Y hasta piensas regresar Y hasta piensas regresar No te acerques a mi lado No me empieces a buscar Hoy te odio y te desprecio Sin tenerte compasión Sin tenerte compasión No supiste comprenderme No tuviste corazón Hay amores en la vida Que me hicieron olvidar Tu cariño falso y sucio Que me hizo hasta llorar No me pidas que te quiera De ti estoy hasta el copete No te niego que te quise Pero fue como un juguete Cuando estabas nuevecita No sabía que hacer sin verte No te sientas ofendida Sabes bien que estoy muy franco Antes era muy bonita Pero hoy de plano me espanto Cuando veo tus ojos hondos Me acuerdo del campo santo Puede que sí, puede que no, puede Que encuentres por ahí Quien te quiera Pero a mi amor no volverás Sería preciso que otra vez nacieras No eres gorda ni eres placa No eres alta ni chaparra Lo bonito que tenía Lo bonito que tenía Se quedó entre mis camarras Que otro cargue con el muerto Yo no ajusto pa' la zarra Como fue pasando el tiempo Que pronto te marchitaste Todo lo que te adorabas Solo sirve de hoy pa' la rastre Y no me mando Porque es cierto Si te duele Te amolaste Puede que sí, puede que no, puede Que encuentres por ahí Quien te quiera Pero a mi amor no volverás Sería preciso que otra vez nacieras Ya no es posible sufrir Esta pasión que me mata Que sufro por una ingrata Que no me quiere corresponder Son las noches en vela Pensando solo en su amor Sufro por una morena Que se ha metido en mi corazón Si ando borracho Por ella lloro Delirando tan solo en su amor Ella es el ángel que tanto adoro Por ella suspira mi corazón Para calmar mi pasión Me tiro a la borrachera Por ella vivo Por ella vivo Penando Penando Porque la quiero de corazón Porque la quiero de corazón No sé qué voy a hacer Porque ella no me hace caso Porque ella no me hace caso Quisiera darme un balazo Para quitarme de padecer De ser De ser En la casa En la casa Te lo digo Búscate otro pichoncito Que te sirva de marido Ya no quiero compromisos Ya me tienes aburrido Música 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 Ahora busco otros amores Ya conmigo No hacerte Y yo te aconsejo Que no llores Ya salve mi compromiso Música No es lo mismo ser bonita Que estar toda jorobada Música Mucho te enseño Mucho te enseño la vida Ya lo ves todo se acaba Te acabaste tú solita Por andar en la paseada Música En un tiempo yo te quise Sin pensar que me engañabas Música Ahora pa' que se te quite Ay te dejo abandonada Sigue con tus amistades Ya de ti no quiero nada Música Pues que te traes Mujer pues que te traes Soy puerquito pa' que me andes dando mal Tú que dijiste Ya lo tengo amanzadito Pues que te traes Chiquita que te traes Música Música Que se te quite Este orgullo mujer ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿De qué te sirve? Vivir entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no orgullosa, ni remigosas como tú Cuatro meses me voy a estar contigo Cuatro meses me voy a estar con otra Y los otros cuatro contigo con otra y otra Yo no te pido mi amor, mi caridad Cuatro meses me voy a estar contigo Cuatro meses me voy a estar con otra Y los otros cuatro contigo con otra y otra Yo no te pido mi amor, mi caridad Eres libre de hacer lo que quieras Ya no quiero vivir más contigo El desprecio que tú me has brindado No merece que sea ni tu amigo En un tiempo fuiste en mi vida la ilusión de mis sueños dorados Hoy maldigo mi suerte al mirarte porque has hecho de mí un desgraciado En tus besos me diste veneno Me enrucaron tus ojos traidores Yo creí que era buena y sincera me engañaron tus altos amores Lo que fuiste en mi pobre vida no lo quiero jamás recordar Tus traiciones me han envenenado Ya no quiero ni oírte nombrar Queda libre pa' que hagas tu vida y la disfrutes con el que tú quieras Porque no eres más que una perdida Porque no eres más que una perdida y le entregas tu amor a cualquiera En tus besos me diste veneno Me embrucaron tus ojos traidores Yo creí que era buena y sincera me engañaron tus altos amores Yo estoy, yo estoy hundido en el mezcal Soy un, soy un borracho sin razón pero allá, allá No me quiero acordar Que la culpable es ella, pues qué fatalidad Le di, le di todito el corazón Jamás, jamás pensé en su vil traición Pero allá, allá, allá Que sirva el malico Que esa mujer ingrata al vicio me arrastró Yo la, yo la adoraba de verdad La muy, la muy canalla me engañó Pero allá, allá, allá Maldito sea el amor Nos llena de ilusión Y en nuestra perdición Yo que, yo que nunca pensé en tomar Borra, borracho la voy a acabar Pero allá, allá Si la volviera a ver Lo pagaría muy caro La pérfida mujer Rogar, rogar Rogar, rogar no lo veré Y en mí Su amor Su amor, su amor siempre de mal decir Pero allá, allá La mataría mejor Pero rogarle nunca a mujer sin corazón Fue cruel, fue cruel Fue cruel, fue cruel esta infeliz mujer Fue no, fue no me supo comprender Pero allá, allá Me dio tanto dolor Yo juro que si, yo le parto el corazón Ya no soy el mismo Ya cambió mi suerte Ahora estoy contento sin pensar en ti Ya encontré el olvido Ya no quiero verte Ahora solo quiero pensar en vivir Ahora me presumes que cambió tu suerte Que vives dichoso al perder mi amor Pa' que cambie todo Que hace mucha falta Que el doctor te lleve a una operación Ahora me arrepiento de haber sido tuyo De haber pretendido que fueras de mí Yo te amaba tanto que olvidé mi orgullo Pero al fin la suerte me alejó de ti Tienes tus motivos para arrepentirte Yo buscaba un nombre para ser feliz Sé que te desprecie pero tú comprendes Dos mujeres juntas no pueden vivir Sigue tu camino Sigue tu camino, vive como quieras Ya no me interesas, ya te aborrecí Y si por desgracia algún día regresas No pienses siquiera que yo vuelvo a ti Ya no te preocupes, voy por mi camino Conocí tu vida, qué barbaridad ¿Qué dirá la gente cuando la conozca? Y por de tu pelo lástima me da Ando borracho, mi vida se está acabando Tomando el vino pa' poder ir olvidando A una mujer que destrozó mi vida Que creí buena y me resultó perdida Un día en la vida me dijiste yo te adoro Y era mentira porque te gustaba el oro Pues con brillantes te quisiste ver vestida Y yo muy pobre no pude darte esa vida Mujer infiel, tú de mí te has burlado Pero algún día de ti se han de burlar Entonces tú sentirás lo que yo siento Con llanto amargo también vas a llorar Que lindos tiempos cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos me dormía La luna llena con su luz no se alumbraba Siendo testigo de lo que tú me jurabas Hoy la luna y las estrellas están tristes Pues muy bien saben de lo que tú a mí me hiciste Porque soy pobre, mujer, me abandonaste Otro te dé lo que yo no pude darte Dios te perdone, mujer, por lo que hiciste Dios te perdone que yo ya te perdoné Que seas feliz con lo que tú decidiste Que yo lo soy con mi nuevo querer Tu cruel engaño por tu negra infamia Con mi mala suerte me voy a largar A llorar de celos, a morir de pena Lejos donde nunca te vuelva a mirar Dile a tu conciencia que de mí se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Eso pa' los muertos ya no tiene caso Porque aquel que quiere debe perdonar Quédate en los brazos del amor que tienes Y que mi tristeza no te haga sufrir Deja que me vaya que al fin ya te quise Deja que me muera muy lejos de aquí Dile a tu conciencia que de mí se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Eso pa' los muertos ya no tiene caso Porque aquel que quiere debe perdonar Quédate en los brazos del amor que tienes Y que mi tristeza no te haga sufrir Deja que me vaya que al fin ya te quise Deja que me muera muy lejos de aquí Yo soy la que me dice en Pistireta Yo soy la que acostumbro dar amores Yo soy la que pa' amar nunca se aprieta Con tu ama de coqueta me ensarto corazones Yo soy la que al andar se contonea Pa' oír del que me mire en sus piropos Me gusta ser primera donde quiera Nadie que yo conozca me impide mis antojos Yo soy yo soy la que me dice en Pistireta Yo soy yo soy la que enamora y me respeta Si alguna vez la vida me golpea Yo curo mis dolores con tequila El ponche y las canciones me marean Pero se siente padre todito se me olvida Si sé que alguna vez mi cuerpo muerto Tan solo ha de servir pa' los gusanos Prefiero que mientras que esté vivita Me albien y me gocen todito los humanos Yo soy yo soy yo soy la que me dice en Pistireta Yo soy yo soy la que enamora y me respeta Yo soy la que enamora y me respeta Yo soy yo soy la que enamora y me respeta Yo soy yo soy la que enamora y me respeta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!